Con gran fastosidad se llevó a cabo la tercera edición del premio Iberoamericano de Cinefénix, que reconoce al cine hecho en América Latina, España y Portugal. Por la alfombra roja desfilaron grandes personalidades de la cinematografía, como actores, directores, guionistas, músicos, nominados e invitados especiales relacionados a la industria del cine. Apoyando al cine como siempre. Me he quedado sorprendido y qué padre que estéis tantísima gente, tantísimos medios aquí para cubrir esto, porque es la única manera en la que la gente en su casa se da cuenta de que hay una gran fiesta del cine, de que se hacen películas increíbles, que están ganando festivales en todo el mundo, los principales festivales del mundo, y que la gente tiene que ir al cine para consumir cultura y que podamos seguir contando historias. Y por otra parte Iván Sánchez viene regresando de Madrid de presentar su película Backstreet Fighter, donde fue productor, nos cuenta de los problemas que tuvo y además nos cuenta de fin de año, si va a estar o no con Ana Brenda y bueno, debe de sus planes del próximo año. Iván Sánchez. Pues estuve... ¡Ah! Estuve estrenando película. Backstreet Fighter. Qué locura, es que en tres semanas yo que he estado en tanto sitio ya, qué locura de verdad. Sí, estrenamos allí en Gran Vía Backstreet Fighter, que es una película que también me metí como productor. Una producción independiente totalmente, inversión privada y ya hemos estrenado en España, ya vamos a por la tercera semana en las salas, vamos ahora a Colombia, Puerto Rico, y todavía estoy esperando por dar aquí una fecha aquí de estreno en México. Creo que se le tiene mucha estima al cine español y se hacen muy buenas cosas en España, la verdad. Hay muy buenos cineastas, muy buenos artistas, hay muy buena industria. Ha sufrido muchísimo en estos últimos años, está siendo muy complicado hacer cine en España. ¿Qué riesgo tuviste al ser productor primerizo? Hablas que hubo inversión privada. ¿Tuviste alguna dificultad en conseguir inversionistas? Imagínate, si quieres nos quedamos toda la noche hablando. ¿No te costó más o menos en tiempo? La verdad que la peli la levantamos muy rápido, rapidísimo. En dos meses nos pusimos a rodar. O sea, tuvimos una producción muy corta, conseguimos dinero en 15 días para poder rodarla. Y nada, fue una inversión de muchísimo tiempo, muchísima gente. Estoy muy feliz como actor. Entonces voy a estar siempre haciendo de todo como actor. Y también como productor el próximo año estamos levantando otra película ya y va a haber más cosas. ¿Puedes adelantar quizá la trama de esta nueva película? No, solo decir que es una película de terror psicológico. Las redes sociales, pues aprendiendo, ahí voy, ahí voy aprendiendo. Poco a poco mejor, poco a poco podemos mejor. Pues soy español, las 12 uvas, hay que tomarse las 12 uvas para empezar el año. ¿Qué deseas del próximo año? Sobre todo mucha salud, porque con salud todo lo demás puede pasar. Sin salud es más complicado. Haciendo un recuento del 2016, ¿cómo calificarías este año? Muy bueno, la verdad que es muy bueno en todos los sentidos, la verdad. ¿Pasarás con Ana Brenda a fin de año? Gracias.